Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Zampa Juegos. Bueno, tengo que decir que últimamente lo que la gente está ansiosa de debate es entre Playstation 5 y serie X de Keybox. Bueno, si tengo que dar mi opinión, no soy experto en informática, no soy experto en muchos aspectos, pero sí puedo decir que más o menos lo que dije del Tilastow 2, se dijo mucho que no gustaría, que a mucha gente le gustaría y bueno, siempre hay opinión para todo. Entonces yo tengo que decir que ni hay que hacerle un feo ni a una videoconsola, ni hay que hacerle un feo a la otra videoconsola, ¿no? Al fin y al cabo el mercado lo manejan ellos, ellos van a hacer lo que les haga los cojones. Y últimamente en Youtube estoy viendo mucha gente que se está peleando por la X-Bots y por la puta Playstation 5 cuando no hay ningún tipo de necesidad. Por ejemplo, hay un personaje en Youtube que es totalmente ridículo, ¿vale? Es totalmente ridículo, ¿vale? Y te voy a poner en pantalla porque es que me parece ya que eres un tío empalagoso. Estamos hablando de este personajillo, este personaje ya me tiene un poco frito este tío ya. Yo soy de Playstation, como podéis ver, ¿vale? Yo soy de Playstation a muerte, pero también tengo que reconocer que Microsoft ha creado una videoconsola desde tiempos atrás, bastante potente, bastante buena y es muy bonito que haya esta rivalidad entre Playstation y X-Bots, ¿vale? Yo nunca le he hecho un feo a X-Bots y nunca se lo voy a hacer, me parece una máquina realmente brutal, ¿vale? Una máquina que si no existiese, Playstation sería la número uno del mundo. Entonces también a Sony le viene bien que tener a X-Bots, ¿vale? Esto sería como Messi y Ronaldo, ¿vale? Que siempre se están retroalimentando, ¿vale? Pero tampoco hace falta hacer lo que hace el capullo este porque eres un capullo integral. Ya me sabe mal si me banean el vídeo, me sabe mal si me bloquean el canal, me da igual. Eres muy tonto, tío. Eres súper tonto. He visto vídeos tuyos que salen por ahí, por YouTube. Y sí, tienes un montón de suscriptores y un montón de... Pero eres un paranoias, tío. Eres un paranoias, eres muy tontín. Y no sé a qué aspiras criticando tanto a Sony y haciendo estos vídeos tan ridículos que haces. Ahora mismo no tengo ninguno de los... Es que no me voy a ir a meter ni en tu canal porque es que haces cada parida. Y sí, te escucho. Hay cosas que a lo mejor sí puedes tener que tengas razón. Pero es que llega un momento ya que eres hasta empalagoso. Yo creo que estás... Estar aburrido. Yo creo que estar aburrido. Y si necesitas un amigo, yo me ofrezco a ser tu amigo, de verdad. Pero es que yo soy una persona neutral. Yo no soy ni muy machacón con Play, ni muy machacón con X-Bot. Yo considero que las dos son buenas máquinas. Y es lo que dije del T-Last. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Y, bueno, habrá que probarlas, ¿no? Yo a lo mejor nunca lo he hecho. Pero, por ejemplo, a lo mejor, esta nueva generación, a lo mejor me compro las dos videoconsolas. Soy coleccionista de videoconsolas. Tengo un montón de videoconsolas. Videoconsolas retro de hace 40 años. Auténticas. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí lo único que tengo que decir es que no me gusta de Xbox. Es el mando. Me parece muy incómodo. Pero, por lo demás, me parece una máquina extraordinaria. No tengo nada que decir. Y llevo la gorra de PlayStation. Pero, es que tú no paras, tío. Es que no paras. Y, pim, 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 pim. Y eres un machacón, tío. Eres un machacón. Lo que yo creo que debería ser más neutral. Ya sé que a la gente le gusta la chicha. Sé que a la gente de YouTube le gusta el bacalao. Pero, francamente, eres muy tontín. Eres muy tontín. Y, bueno, es mi opinión. Yo me sabe mal. No tengo nada en contra tuya. No te conozco. Ni apenas quiero conocerte. Siendo una persona tan simplona y tan vulgar. Hay veces que tus palabras no tienen ni fundamentos. Ni cimientos. Ni tienen nada. A veces es todo bla, bla, bla. Palabrería. Barata. Y, bueno, yo lo único que quería decir, chicos. Ya quitando al tontorron este de aquí de la pantalla. Es que no os dejéis influenciar nunca por lo que os digan. ¿Vale? Ya lo dije yo con el T-Lastro Parte 2. Habrá gente que le gustará. Habrá gente que no le gustará. Y creo y considero que tenéis que tener personalidad propia y probar lo que os guste. Las tiendas tienen para probar videoconsolas. Los grandes comercios, en la sección de videojuegos, tenéis las dos videoconsolas. Las vais a tener allí para probarlas. Podéis probar lo que más os guste. Tenéis las estadísticas de cada videoconsola. No os dejéis manipular por este personaje. ¿Vale? Porque ahora, con esto de PlayStation 5, se ve que a la gente le gusta tenerlo de referencia. Pero es que este tío no es ningún tipo de referencia. Este tío es un ping-ping. Y, bueno, yo lo único que quería decir es que, respecto a los últimos vídeos que he visto, más vale que te tomes unas vacaciones, porque yo creo que el cerebro ya te debe quemar. Ya te debe quemar, porque tanto pensar para hacer estas tonterías, eso es un reto muy grande. Sé que mucha gente me va a criticar, pero es que ya llega un momento que eres muy empalagoso. Y, bueno, volviendo a quitar a Pink Floyd esta aquí, quita. Nada, deciros que, bueno, que no os preocupéis. Van a ser dos buenas máquinas. Pues, al fin y al cabo, tenéis que entender que el mundo de los videojuegos, desde que yo empecé hasta el día de hoy, ha cambiado mucho y tengo que decir que estas dos marcas hoy en día son las número uno. Y, bueno, os guste una o os guste más la otra, yo las voy a disfrutar igual. Juega una o juega la otra. El que pueda pagar, que lo pague. Y el que no pueda pagar, pues, lo siento mucho. Yo entiendo que los precios son abusivos. Se habló de que los videojuegos tendrían un valor de 80 euros, pero, bueno, hoy en día está la cosa muy mal. Yo entiendo a la gente, yo tampoco me la voy a comprar. Yo soy partidario de PlayStation 5. Me parece un modelo muy bonito, un modelo elegante. Equipots tampoco no es fea, pero es muy cuadrada. No sé, hubiesen podido emplear un poquito más la imaginación. Lo que yo no entiendo es el tema de Play. ¿Por qué una videoconsola tan grande? No lo entiendo. Pero, bueno, lo importante es que cuando nos traigan estos dos modelos con sus videojuegos, podamos disfrutar de estos videojuegos, de esta nueva generación que nos viene. Y dejémonos de tanta tontería y de tanto pelear. Y disfrutemos en su momento de lo que nos traigan. Gracias.